Con razón mi Dios, te hizo tan bonita Isla de las Perlas, bella Margarita Con razón mi Dios, te hizo tan bonita Isla de las Perlas, bella Margarita A ti la Virgen del Valle siempre te brinda su protección Y cuida que nada pase cuando a la mar sale el pescador Un cuenco de marineros se oye en la brisa de Pampatar Y un polo margariteño rueda en la arena de por la mar Con razón mi Dios, te hizo tan bonita Isla de las Perlas, bella Margarita Con razón mi Dios, te hizo tan bonita Isla de las Perlas, bella Margarita Paseando por la destinga, por Santa Rosa y por la Asunción Todo aquel que te visita se queda mudo de admiración El ángel que hay en tu playa tiene el murmullo de una oración Por eso Francisco Mata te ha regalado su inspiración Con razón mi Dios, te hizo tan bonita ¡Gracias! ¡Gracias!